No sé si quieren integrar, Nicolás, no sé qué decirte, Antonio, porque... No es lo que yo te diga, que los inmigrantes llegan aquí y quieren seguir con sus rituales, y quieren seguir con sus costumbres, y aquí se vive de otra manera, hombre. Bueno, eso sí es verdad, tenemos nuestras costumbres, nuestras comidas, nuestros folclores, pero... Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Ah, pero es que estas personas también vienen de molejos y vienen ya con sus costumbres, su educación de sus países... Bueno, pues se tienen que amordar a los de aquí, ¿eh? No, hombre, eso es como si yo cojo y me voy a cualquier país musulmán con un container lleno de productos del cerdo, ¿eh? Lleno de chorizo, de morcillas, de jamones... Pero, Antonio, eso es lo que hace la gente de dinero cuando viaja o se va a estudiar por ahí, ¿no? Se lleva sus jamones, sus chorizos, su queso... Bueno, cojo una réplica de la vida en el rocío y monto yo una romería o una moleneta y la llevo allí, hombre, no... Bueno, pero mientras tú hagas las cosas con respeto, Antonio, eso pueden hacer. ¿No hacen los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes en Barcelona una feria de abril, Antonio? Bien hecho, bien hecho, bien hecho, porque allí no hay, ¿eh? Igual que en Galicia se hace una exaltación de la gamba de Huelva, porque allí el agua está muy fría y tampoco hay. Bueno, y aquí no había mango ni yuca y ahora hay, y ha enriquecido nuestra gastronomía. Bueno, y tampoco había patata ni había tomate y nos la trajimos de América cuando éramos conquistadores, ¿eh? Pero, eh, que no, que yo me quedo con el sarmoreo que me ha pedido aquí, que esto es divino. Y lo ponen mejor que el de mi madre. ¿Y tú sabes que yo no soy de comer sarmoreo en la calle? Una pregunta, Antonio. ¿Tú no has hecho cárate toda tu vida? ¿Y eso qué tiene que ver, Nicolás, hijo? ¿Y qué? ¿Y no te gusta el shishi? No, eh, pero de eso no estamos hablando. ¿Cómo que no? ¿El pescado crudo ese que tú te comes? ¿El sushi? ¿Cómo? ¿Qué nos tiene...? ¿Qué animal eres, hijo? Bueno, lo mismo, eh. Es una cultura que a ti te ha gustado y tú te has acostumbrado a ella, ¿no? El cárate, el comer pescado crudo, pues es lo mismo. Que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No, pero vamos, igual que no es lo mismo, el negro que ven declina en un semáforo que se muele todo. Uno es más caro que otro, Antonio. Bueno, igual que a mí me gustan los beats porque es mi grupo favorito y porque son los mejores, no porque sean ingleses. Bueno, ¿y por qué no te gusta la música senegalesa, por ejemplo? ¿Porque son negros o porque son pobres? Pues porque yo no sabía que en Senegal había música. Bueno, pues infórmate y verás. Es que es una cuestión también, mira, los americanos, por ejemplo, han influido en muchos países, incluso en el nuestro, para cambiar algunas de nuestras costumbres, Antonio. Eso es así. A ver, yo eso lo entiendo. A ver, yo entiendo que el inmigrante no quiera perder sus raíces y las cosas que le arraigan a su identidad propia y que quieran seguir consumiendo los productos autóctonos de sus sitios y que les hace sentir que forman parte de algo. Yo eso lo entiendo, hombre. Y que somos diferentes, Antonio. Igual que tú y yo somos diferentes. Y eso lo tienes que... ¿No vamos a ser diferentes si tú eres medio alemán y yo soy puro andaluz, puro de oliva? ¡Uy! Una cocinera musulmana. El tazón chino. Made in China. El camarero de Ayamonte, que lo conozco, ¿no? ¿Qué guajito de Ayamonte? Entonces, ¿el salmoreo de dónde es, Nicolás? Da igual de dónde sea, Antonio. Y lo bueno que está, ¿eh? Lo bueno que está el salmoreo este intercultural, ¿eh? Ah, también es verdad, Nicolás, hijo. También es verdad. Probe ya. Ya, bueno, ya. Andalucía somos todos. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía.